El ex aguilucho Richelson Peña preparado, lanzamiento en una bola, dos strikes, línea que no puede atrapar el torpedero Hanser Alberto tirándose de cabeza. Ha remolcado cuatro, rodado entre primera y segunda, es sujeta hacia right field, Gora pisó segunda y allí se va a detener, un corte rápido, cero bolas, un strike, el conteo, conecta un palo grande para el right field, hacia atrás el right fielder Carlos Peguero y la ve pasar, esa pelota está del otro lado. Otro lado. El equipo Balas Águilas con récord de 5 y 2 en su hogar. En el aire hacia el jardín central, territorio corto, la bola cae de hit. Estadio Cibao en una y uno, el lanzamiento de Martínez, llameado Francisco, saca un batazo a territorio corto del jardín central, está cayó de hit también, siguió hacia tercera Gutiérrez, el tiro de Gora y el hombre es puesto fuera en la antesala. Richelson Peña, lanzamiento para Jairo Muñoz, línea de hit hacia el jardín izquierdo, un balazo de Jairo ahora. Nativo de los gigantes, fuerte por tercera, Calixte, un paso hacia su izquierda, es excelente a la defensa y retira a Paulino por la vía 5-3, 2 fuera. Utilizando su repertorio completo, bate roto de Polo, el batazo es corto hacia el left field y es un hit. Tabárez que juega bastante profundo, sin dudas. El año pasado, un temporadón. Línea de hit hacia el jardín central, estaba corriendo Tito Polo y sin problema va a llegar hasta la antesala. Urrutia está en primera con cañonazo al central y después de dos out. Michael Pérez, el bateador presidente, se fue Gerard y Pérez conecta un batazo hacia right field, hacia las rayas rápidamente buscando la pelota, Peguero no le llega, la pelota pica y se va a zona foul, la encarnación estaba esperando que picara, va a tener que detenerse en tercera. Y las águilas pues logran capitalizar este importante episodio. Batazo de fly hacia el left field de Andretti Cordero, está esperando el jardinero izquierdo y captura, preparado el piso y corre de encarnación que anota sin problemas. Gutiérrez es un grande como tu presidente, grande, bien fría. Bouncer por el short, atrás el torpedero, metió el brazo, Ronnie, el tiro de un bote. Out en primera. En dos bolas, un strike, el lanzamiento de Martínez, Paulino conecta una línea hacia right field, se tira a encarnación y captura la pelota. Lanzamiento de dos y dos, línea vejita al jardín central, primer hit del partido para Neuri Tavares. Línea sobre la cabeza del show, no pudo Hansel Alberto, allá está cortando el guardabosque central, la quemó al primer lanzamiento Caliste, su segundo hit del juego. Picheo de dos y dos, línea entre primera y segunda de hit, allá viene cortando el guardabosque derecho, detuvieron en tercera. A Neuri Tavares las bases están llenas. Grande, batea profundo entre ese interfil, va en la bola, atrás, 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 sigue atrás, sigue atrás, sigue atrás, sigue atrás, la puso amarillita, que golpe, leyazo de dos carreras. Y domingo frente al Lisset, línea vejita al left field, se fue bien con el picheo Rutia, es su segundo hit del partido. Duro por tercera, se le va la bola al antesalista Kelvin Gutiérrez. Línea entre primera y segunda, suavecito, no había nadie por ahí, estaba muy cargado a la derecha el intermedita, segundo hit. Aquí vuelve Santana Martínez. Bueno, Lletazo en la raya, le golpeó el guante al antesalista, se abre a Faul, va de primera para segunda.